La Navidad es una época en la que cuidar la salud es más difícil de lo habitual, pero no imposible. Con estos consejos podrán disfrutar de una Navidad saludable. En primer lugar, no alarguen el periodo navideño, ni empiecen las fiestas antes de tiempo. Eviten comprar ciertos productos navideños fuera de los días señalados. Es importante que no olviden beber agua. Cuando tengan sed, sacienla con agua y eviten beber alcohol de más. Tampoco deben abandonar sus rutinas. Sigan yendo al gimnasio y practiquen deporte de forma habitual. Si no lo practican normalmente, es un buen momento para introducir ciertas rutinas fitness en su día a día. Empiecen practicando 30 minutos de actividad física al día. No se salten comidas ni cenas antes de un evento importante. Por el contrario, llegarán a dicho evento con más hambre de lo habitual y no habrá servido de nada el ayuno. Otra recomendación es que preparen entrantes más ligeros y sanos. Calman el apetito y el número de calorías es inferior. Introduzcan fruta en el postre. Preparen una buena cesta con todo tipo de productos como, por ejemplo, piña y papaya. Preparen platos principales variados que contengan nutrientes y, sobre todo, equilibrados. Y, por último, disfruten de estos días, que es Navidad, aunque eso sí, intenten que estas fiestas no les pase factura con algunos kilos de más.